Buenos días, ¿cómo están? ¿Quién no desayunó en esta mañana? A ver... Fuerza, ¿eh? Los míos les voy a decirles fuerza. Espero... Parece que a esa amiguita no desayunó y no le gustó el tema, ¿eh? Así que vamos a estar... ¿Cuánto le disto para pedir la Palabra de Dios? Amén. Bueno, el capítulo que vamos a estar viendo, algunos versículos, está en Primera de Samuel, capítulo 16. Y es el texto donde vamos a estar hablando el día de hoy. Primera de Samuel, capítulo 16. Hay un capítulo que es el décimo capítulo del libro que estamos presentando en este congreso. No sé si algunos ya tienen el libro, otros no, pero... En base a eso vamos a ir hablando en esta mañana. El título de lo que vamos a compartir es el título también de ese capítulo. Dice, todos pueden, tú no. Decirle al que está a tu lado, todos pueden, tú no. Pero apuntale así el dedo, tipo, para que entienda que es algo serio lo que vos le estás diciendo. Y decirle a mi nada, todos pueden, pero vos no podés. Esto es serio la persona que está ahí al lado. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, Padre. Te entregamos estos próximos minutos. Pedimos que tu Espíritu Santo siga fluyendo con plena libertad en este lugar. Hacenciende nuestros oídos a tu voz. Y que, Padre Celestial, tú realmente puedas estar ministrando en estos próximos minutos. Y que, Padre Celestial, todo lo que tú quieras hablar lo puedas hacer a partir de este momento. En tu nombre santo. Amén. Y amén. Díganme ustedes, cinco cristianos aquí de nuestro país, que no sean pastores. Cinco cristianos que todo el país le conozca. Cinco cristianos en Paraguay que no sean pastores y que uno va a escapiatar, la gente le conoce, uno está en Asunción, la gente le conoce, uno está en Encarnación, la gente le conoce, uno está en Ciudad del Este. Cinco cristianos aquí paraguayos, aquí de nuestro país. Y que donde sea que uno vaya, uno sale y dice, mira, este es un cristiano. A ver, díganme un nombre. ¿Alguno? ¿Eh? ¿Hay o no hay? A ver, ¿quién? No, que no sea pastor. A pastores hay demasiado muchos. Que no sean pastores. El discípulo. Muy bien, ¿otro nombre? Puede ser. ¿Hay uno? Bueno, carnaldo, Luis. ¿Otro? ¿Eh? ¿Manucho? Cuando nosotros hablamos de esto y habíamos preparado un video, fuimos en la calle a hacer una encuesta. Ustedes saben que la gente miraba y lastimosamente nos llegamos, pero ustedes pueden hacer eso como una prueba para ver si es cierto o no. Y creo que acá cuando nosotros hablamos que somos cristianos, creyentes, nos damos cuenta que la triste y cruda realidad de nuestro país es que miramos la realidad, miramos a nuestro país y decimos, bueno, cinco cristianos que estén marcando la diferencia, que todos puedan hablar y nosotros como cristianos podamos estar orgullosos de esas personas porque están impactando la sociedad, haciendo algo que no sea ser pastores. Nos encontramos con la triste realidad de que, ¿verdad? Cinco nomás le pedí, ¿verdad? ¿Y cuánto nos quedamos? En tres y de repente se puede discutir un poquitito si se le conoce en todos lados o no a alguna de esas personas. Yo le pregunto algo, al mirar esa realidad, ¿será que Dios no nos está dando tipo un toque de atención, un toque de alerta? ¿Será que Dios no puede hacer algo así con un hijo de Dios? ¿Puede hacer o no puede hacer? Entonces, ¿saben qué sucede? Muchas veces, y cuando venimos a congresos y todo lo demás, mucha gente está esperando un toque hacia el pastorado, hacia el ministerio, hacia levantarte en esta área o en la otra. Pero cuando nosotros hablamos de brillar y que podamos ser luz en el lugar donde estemos, yo creo que eso habla mucho más que solamente brillar dentro de una iglesia, brillar dentro de una célula, dentro de una red o un ministerio, sino que brillar más allá, afuera. Porque al final y al cabo, ¿para qué nosotros estamos aquí en la tierra? ¿Para qué estamos aquí? ¿Es para divertirnos entre cristianos o para ganar a gente que no le conoce todavía al Señor? Estamos para hacer eso. Y muchas veces nosotros, uno habla con una persona, con un cristiano, y ¿qué vos sos? Te preguntan ahí afuera. Soy cristiano. El tipo no tiene preparación, no hace nada interesante en su trabajo, no hace nada productivo en ese lugar. Y cuando nosotros hablamos de la palabra brillar, se refiere a que nosotros en el lugar donde estemos, eso no está cerrado a una iglesia solamente. Brillar podemos hacer en cualquier lugar. ¿Y cuántos de ustedes creen que Dios puede acompañarnos, puede guiarnos, direccionarnos para que allá afuera también nosotros podamos brillar? ¿Hace falta o no? La triste realidad es que si nosotros le hablamos a adolescentes y jóvenes, y queremos decirles un modelo a seguir, podemos hablarles muchas veces de Dios, pero Dios para ellos muchas veces está ya lejos. Es un ser inalcanzable, algunos no le ven y, bueno, no saben si es cierto o no es cierto. Y entonces, ¿quién va a tener que demostrar con su vida de que Él existe o no? Cada uno de nosotros. ¿Y cómo nosotros vamos a demostrar que Dios es lo mejor que puede pasarle a alguien en la vida, que Dios es lo mejor que alguien puede tener? Si nosotros no estamos brillando, ¿qué atractivo vamos a tener para contagiar a otras personas de la presencia de Dios? ¿Alguien va a querer seguirte? ¿Alguien va a querer imitarte? ¿Sí o no? La verdad es que es muy difícil que si uno no está brillando, no está haciendo algo productivo, que la gente empiece a decir, bueno, yo quiero imitar, yo quiero seguir, yo quiero hacer, porque nosotros tenemos que llegar al punto, así como decía el apóstol Pablo, sé de imitadores de mí, ¿por qué? Porque él es imitado a quién? A Cristo. Y nosotros tenemos que llegar en el lugar donde sea, si vos sos médico, arquitecto, jugador de fútbol, si sos periodista, si sos modelo, peluquera, lo que sea que vos seas, en ese lugar vos tenés que brillar, ¿para quién? Para la gloria y honra de Dios. Entonces, ¿saben qué? Yo creo que al hacer esa simple pregunta de ver quién es un cristiano, quién es una persona que en nuestro país esté brillando, realmente nos encontramos ante la triste realidad de que no hay. Entonces, ¿qué significa esto? Que puede ser que Dios a alguien le va a hablar en este congreso, que Dios a alguien le va a dar una palabra, un llamado específico en este tiempo, y Dios puede ser que te esté hablando a vos en esta mañana y te diga que yo te estoy esperando para que vos puedas brillar, voy a hacer cosas que en nuestro país todavía no hice a través de otras personas, voy a levantarte como una referencia para que adolescentes, para que jóvenes empiecen a desear apasionadamente seguir a Dios, ¿por qué? Porque vos estás brillando. Yo no sé si alguien va a tomar ese llamado, pero ¿saben qué? Cuando nosotros hablamos de personas que no solamente son ordinarias, ¿qué significa una persona ordinaria? Común, ¿verdad? Uno más de todos, sino personas extraordinarias. Hay una pequeña diferencia entre quienes son ordinarios y quienes son extraordinarios. Y si miramos la palabra es solamente algo que se le agrega, ¿verdad? Un extra. El ordinario pasa a ser extraordinario. Y ¿saben qué? Tiene que ver mucho con la actitud interna también de esas personas, porque todo lo que vamos a hacer para sobresalir, para ir adelante, para avanzar en el área que sea la vida, va a requerir un extra. Extra de repente de tiempo. La persona extraordinaria no dedica el mismo tiempo que todos los demás a las cosas. Dedica un extra de tiempo. Dedica un extra de intimidad pasando con Dios. Un extra de búsqueda de parte de Dios. Un extra de capacitación, un extra de trabajo, un extra de tiempo, extra. De todo va a estar haciendo, va a estar buscando. ¿Por qué? Porque quiere hacer algo diferente. Entonces cuando nosotros miramos un poquitito la vida, yo le pregunto, ¿sí o sí uno tiene que tener muchos recursos o muchas cosas como para que las cosas puedan salir bien, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se necesita muchos recursos para que alguien pueda hacer algo bien o no? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto dicen sí? A ver. ¿Cuánto dicen no? La mayoría dijo no. En el nombre de Jesús, todo espíritu de, es de eso mío, vamos a, a echar fuera de este lugar. Bueno, ¿saben qué? Cuando nosotros vemos la Biblia, hay un ejemplo que, que siempre me llama la atención, porque es el ejemplo de alguien, que la Biblia dice que es un hombre, conforme al corazón de Dios. Está en 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Y quiero mostrarte en la Biblia, donde realmente Dios habla, y muestra cosas claras de personas que, puede ser que no tengan todos los recursos, puede ser que, seas de esas personas que, todos hayan, cuando dijeron, este va a ser una gran persona, o este va a alcanzar muchas cosas, tal vez le apuntaron a otras personas, no te apuntaron a vos. Tal vez vos estabas esperando que en un congreso, y tal vez en este congreso, alguien te, te llame al frente, uno de los pastores, y ore por vos, y te diga, hay un llamado especial para tu vida, o te diga, algunas palabras. Pero ¿saben qué? La Biblia nos habla de algo. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Dijo que va a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo, desechado, para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos, me he provisto de rey. En primer lugar, tenemos que entender una cosa, Dios está buscando geste. Decirle al que está a tu lado, busca gente. Así que si vos estás dentro, de lo que se cataloga como gente, vos sos apto para que Dios pueda usarte. Ahora, si vos no estás dentro del grupo que es gente, entonces, lo siento. I'm sorry. No, no, no te va a poder usar Dios. Si no sos parte de lo que se dice, gente. Dios está buscando gente. Dios cuando hablaba en este versículo, cuando hablaba en este pasaje, nos decía, hay que tener una característica especial, tiene que ser una chica rubia o morena, tiene que ser alto, tiene que ser bajo, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. La Biblia decía que Dios buscaba a alguien, le dijo a Samuel, porque ellos estaban llorando en ese lugar, y hace un tiempo ya lo estaban haciendo, porque lo que Saúl, si él era la persona correcta, si él era la persona adecuada, era la persona que Dios había buscado, el primer rey, y Dios le estaba a punto de quitar. ¿Y saben qué? Samuel estaba llorando, el propio profeta de Dios, el que tenía que transmitir ánimo, palabra en ese lugar, y Dios le dijo, prepárate, yo le quité a él, para preparar a otra gente. Entonces, ¿saben qué? Si estamos dentro del grupo de lo que se considera gente, Dios puede hacer algo contigo. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos son gente? ¡Amén! Espectacular. Ahora vamos a entrar a analizar el tema del dinero, y otras cosas, porque el versículo 7, habla de la condición para que Dios pueda hacer algo. Busca gente en primer lugar, en segundo lugar, dice el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira qué cosa. Jehová mira el corazón. Si Dios está mirando en esta mañana tu corazón, ¿con qué se va a encontrar? ¿Será que ahí adentro de tu corazón hay heridas, hay odio, hay rencor, están guardadas cosas ocultas que no han sido arregladas, que no han sido confesadas ante la presencia de Dios? Si Dios mira el corazón y en esta mañana Dios habla que busca gente, si Dios en esta mañana está hablando que la condición para que Él pueda usarte, para que Él pueda hacer algo en tu vida, está en tu corazón. Dios no mira la estatura, no mira si hay plata, si no hay, si tenés un ministerio, si no tenés, Él no mira si tu familia se divorció, si hubo abuso sexual, si es que hubo mentiras, si hay deudas, si es que hubo gente en la cárcel, a Dios no le importa eso. Ni tampoco le admira o le trae un especial llamado, ver a alguien que tal vez tenga mucho dinero, o sea linda o lindo, o esto o lo otro, a Dios eso no le importa. A Dios le importa tu corazón. Y por eso nosotros tenemos que poner a analizarnos y a ponernos a mirar, si queremos que Dios nos llegue a nosotros a brillar, a que nosotros podamos hacer algo, ¿cómo realmente está en nuestro corazón? Para quienes trabajan en el ministerio, hay una pregunta que siempre nosotros hacemos, porque consideramos que en el ministerio siempre todo puede caerse o levantarse desde el liderazgo. Y la pregunta es la siguiente, porque tiene que ver con tu corazón, si todos en tu ministerio, si todos en tu iglesia, en tu célula, tuviesen el mismo nivel de espiritualidad que vos, ¿qué sucedería? Si todos tus discípulos tuviesen tu mismo nivel espiritual, tu misma espiritualidad, ¿qué pasaría? ¿Habría avivamiento? ¿Habría frialdad? ¿Habría cadenas que se rompen en todos los lugares? ¿Será que toda la ciudad va a ser invadida por el poder de Dios? Si es que todos tienen tu mismo nivel espiritual, ¿o qué va a suceder? ¿Por qué? Porque eso habla de nuestro corazón, líderes, eso habla de que nosotros tenemos en el día a día acá adentro. Ustedes saben que una de las cosas con las cuales se relaciona a Dios en todo tiempo, se habla de que Él es el Señor de señores, pero también se habla de que Él es el Rey de Reyes. Yo les pregunto algo, ¿los reyes por dónde caminan? ¿Por dónde caminan los reyes? Palacios. Ahora, normalmente se le pone una alfombra, ¿sí o no? Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces, y nosotros queremos invitarle a Dios a que Él pueda estar en nuestro corazón, que Él pueda estar presente acá adentro, y es algo que nosotros tenemos que entender. Te invito a que cierres ahí tus ojos donde estás, porque quiero que puedas pensar un poquitito, imaginarte algo conmigo. Imagínate un salón grande, un depósito enorme. Imagínate un depósito bien, bien grande, ponerle el color que vos quieras a ese depósito, ponerle las características que vos quieras. Imagínate ahora ese depósito, empezando a ser lleno de preocupaciones, y se van amontonando cosas en ese lugar, está empezando a ser lleno de mentiras, en algunos ingresa pornografía, en otros ingresa droga, en otros depósitos se van acumulando chismes, en otros depósitos se van acumulando deshonestidad, se van acumulando mentiras, en otros se van acumulando de repente rencor, ira. Y ahí está tu depósito, se va llenando de cosas. Y todas esas cosas que yo te estaba diciendo, tenés ahí tus ojos cerrados, todas esas cosas que te estaba diciendo, son cosas que seguramente nos van a traer un lindo ambiente dentro de ese depósito que vos tenías. Ahora te digo algo, ese depósito, ahí vos seguís imaginándote cómo está, ese depósito muchas veces, está de esa manera y es tu corazón. Porque todas esas cosas que te dije muchas veces están acá dentro de tu corazón. Y si vos querés invitarle al Rey de Reyes y Señor de señores que camine por ese lugar, hay algo que vos tenés que hacer. El Rey de Reyes camina en un lugar donde se le pone la alfombra roja. Entonces si vos querés que Él empiece a caminar en tu corazón y empezar a llenar tu vida, hay algo que vas a tener que hacer en esta mañana y es arreglar la forma en la cual está en tu corazón. Si hubo mentiras, si hubo deshonestidad, si hubo pornografía, si es que hubieron chismes, si es que hubieron cosas ahí fuera del lugar, que vos puedas arreglar todo eso, limpiar ese depósito, poner una alfombra roja, y el Rey de Reyes va a empezar a entrar en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos de ustedes van a tomar ese desafío? ¿Saben por qué? Porque el Rey no camina en medio de un basurado. El Rey no camina donde las cosas están todo mal, camina en el lugar donde está la alfombra roja. Y hoy nosotros y en estos días tenemos que preparar esa alfombra roja para que pueda caminar por ahí el Rey y pueda empezar a hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Versículo 11. Primero dijimos que Dios busca gente. Segundo dijimos que Dios lo que mira a buscar gente es el corazón. Y en tercer lugar, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaías. Porque Isaías no entendía todavía este tema. Era el papá de David. ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, ¿Queda aún el menor que apacienta las ovejas? Y dijo Samuel a Isaías. Vía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga a comer. ¿Saben a quiénes Dios busca? Dios busca a gente, a personas que estén haciendo algo. Dios está buscando gente, mira al corazón, pero busca a aquellos que estén haciendo algo. Ustedes van a mirar en la Biblia y no hay ningún solo ejemplo, ninguna sola vez, donde Dios le llamó a alguien que estaba tecoreí tomando tereré y no hacía nada. Dios no le llamó a ninguno que estaba sentado en su casa llorando con su mamá sin hacer nada. Ustedes miran a Moisés y eso está en Éxodo capítulo 3 cuando habla de su llamado. Moisés, ¿qué estaba haciendo? Estaba apacentando las ovejas de su suegro. Y ahí le llamó yo a Moisés y fue todo lo que tenía que hacer. Ustedes le miran a alguien como Gedeón y eso está en jueces 6. Gedeón estaba escondiendo comida. Estaba trabajando, estaba aglutinando, ahí las cosas guardando en un lugar. Y Dios le llamó y fue algo similar a lo que hoy vemos la película 300, uno con 300 hombres salieron y Dios les dio la victoria. Pablo, ¿qué estaba haciendo cuando Dios le llamó? Estaba matando a cristianos el tipo, ¿verdad? En persecución, porque el tipo estaba haciendo algo. ¿Saben que algunos de ustedes están esperando un llamado tal vez para ser pastores, vienen de alabanza, del ministerio, de esto, de lo otro? ¿Pero qué vos estás haciendo? ¿Qué es lo que vos estás haciendo mientras tanto para que Dios pueda llamarte a aquello grande que vos soñáis y que todos puedan mirar o ver o esto o lo otro? Dios nunca llama a una persona que no hace nada. ¿Pero qué es lo que yo puedo hacer? Poder empezar por predicarle a alguien, traer nueva gente a la iglesia. Poder empezar por abrir una célula si es que en tu iglesia hay células. Poder empezar por preguntarle a tu líder o a tu pastor, bueno, ¿en qué puedo ayudar? Después de cada punto hay que juntar las sillas, hay que poner las sillas, hay que preparar. Hay tantas cosas que se pueden hacer, pero ¿saben qué? Si vos estás esperando que Dios te busca, que Dios te levante, que Dios pueda hacer cosas grandes contigo, Dios no va a hacer eso mientras vos te quedes parado, mientras vos sigas sentada, mientras vos sigas indiferente, ahí Dios no va a hacer nada. Cuando vos empezás a hacer, cuando vos empezás a moverte, ahí es donde Dios empieza a mirar y esta persona le voy a levantar, le voy a ungir, voy a hacer cosas grandes con su vida. Así que Dios busca gente que esté haciendo ¿qué cosa? Que esté haciendo algo. Y ¿saben qué? Cuando vemos que Dios busca gente que está haciendo algo, de ahí surge el título de lo que hoy hablamos, todos pueden, tú no. todos pueden estar perdiendo el tiempo, pero vos no. Si vos querés ser una persona extraordinaria, una persona que se levante, una persona que brille, que es lo que hace falta a nuestro país, todos pueden estar jugando play toda la noche o tomando tereré, escuchando música con sus amigos, pero si vos vas a ser la persona que va a brillar, que va a impactar a nuestra generación, a nuestro país, vos no podés hacer eso. Todas las personas pueden no orar, no buscarle a Dios, pero vos no podés hacer eso. Todas las personas pueden ser indiferentes a escuchar el amado de parte de Dios para su vida, pero si vos creés que realmente Dios a vos te use, vos no podés hacer eso. Todas las personas pueden ver pornografía cuando nadie les mire, pueden escuchar música mundana y aunque otros no, no le estén viendo, no estén escuchando lo que están escuchando, pero si vos realmente estás esperando que Dios pueda hacer algo grande contigo, que Dios pueda levantarte, como no levantó todavía a otras personas, vos no podés hacer eso. Hay tanta gente ahí afuera esperando, hay tanta gente ahí afuera, simplemente necesitando ver un líder, una persona, un ejemplo que ellos puedan invitar y eso es algo que nos habla a todos y a cada uno de nosotros. Porque los pastores, líderes, alabanza y todos los demás normalmente estamos adentro, pero allá afuera es donde hace falta, allá afuera es donde hace falta que vos empieces a capacitar, que seas el mejor en lo que vos estés haciendo, estés brillando y Dios va a acompañar eso de una gloria tan especial, Dios va a acompañar eso de una presencia tan especial que saben que va a darte una gracia tan fuerte que no va a haber puertas que se queden cerradas cuando vos llegas a ese lugar y saben que va a suceder, te va a colocar en silla de autoridad en eso que vos vas a empezar a hacer. No hay límites, no hay límites para lo que Dios puede hacer con una persona que se consagra, que se entrega completamente a Él. No hay límites. Tantas veces nosotros en los propios sueños pusimos límites y saben que cuando nosotros miramos la Biblia y vemos que Dios está esperando y todos hablan de que viene un tiempo, de que viene algo especial ahora. La pregunta solamente es ¿quiénes van a hacer los que van a ejecutar esas cosas especiales? Yo no sé ustedes, pero cada vez que se habla de que viene un tiempo especial y de que Dios va a poner en silla de autoridad a hijos suyos, de que Dios va a hacer cosas grandes, cosas que aún con Dios y le digo yo, yo me emociono y yo me pongo ante la presencia de Dios y le digo Señor lo que sea necesario yo quiero estar en ese grupo de personas, yo quiero estar entre esas personas que van a hacer esa diferencia, que van a alcanzar lo que otros todavía no alcanzaron, pero para eso se requiere algo, todos pueden perder el tiempo pero vos no, todos pueden no predicar a la otra persona, no traer a la otra persona a la casa de Dios pero vos no, si vos estás esperando que realmente Dios te lleve a brillar, que Dios te lleve a hacer cosas diferentes, cosas grandes, vos no podés abandonar, en nombre de todos esos grandes proyectos que Dios quiere entregar en tus manos, en nombre de toda esa familia tuya que está esperando que alguien se levante como referencia, como ejemplo, en nombre de todas esas empresas que Dios puede poner a tu disposición, en nombre de tantos recursos que Dios puede darte para su ministerio, vos no podés abandonar, vos no podés seguir indiferente a este llamado, vos no podés seguir sentado en ese lugar y solamente esperando que para otro eso venga porque Dios no hace excepción de personas, Dios no hace excepción de personas, ¿qué es lo que Dios mira? Dios mira el corazón y a veces tanto nos preocupamos por arreglarnos acá afuera, por vestirnos lo mejor que sea posible, por el peinado, por el maquillaje, por el campeón, por lo que sea y tampoco nos importa lo que haya acá dentro de nuestra vida, nuestro corazón, lo único que Dios mira es el corazón y vos podés ser tan imperfecto, vos podés ser un hombre con tantas dificultades una mujer que no encuentra el grupo de su vida pero cuando Dios mira el corazón y Dios empieza a darse cuenta a esta persona, pase lo que pase me va a seguir, esta persona no importa la condición en la cual esté, yo veo que me sigo buscando, esta persona a pesar de que otros estén hablando mal de ella me sigue sirviendo, esta persona aunque le estoy haciendo pasar una prueba igual me está buscando ¿qué sucede? muchas veces uno quiere un trabajo y se pone a orar, se pone a interceder, pone a buscar, le pide a su líder, esto, lo demás, consigue el trabajo hombre, qué bendición ¿y qué pasó? sé que hoy está trabajando ahora ya trabajo, no puedo, estoy trabajando ¿y por qué con esa misma búsqueda, esa misma pasión, ese mismo deseo de conseguir el trabajo? uno no sigue buscándole a Dios, uno no sigue tratando de encontrarse con Él para que Dios pueda seguir dando cosas más hacia arriba, decirle al que está a tu lado yo vivo por propósitos y no por necesidad, hay mucha gente que saben que todo lo que hace en su vida lo hace por necesidad, y hay tres grupos de personas y con eso hoy vamos a terminar, son las personas en primer lugar que viven una vida de reacción, ¿qué significa eso? me voy estoy trabajando en un lugar estoy trabajando me echan bueno, cambio de dirección me voy a otro lugar primero era carpintero dejó totalmente ahora es electricista después se echaron se fue ahora es secretario ahora es administrador viven una vida de reacción no tengo novia no tengo novio entonces ahora me arreglo me preparo veo grupos de amigos donde puedo estar tengo pasar porque así puedo chatear mejor abro mi cuenta en el facebook un turno en la foto ahora es serie de cosas ¿por qué? porque hay una necesidad reacciona en base a lo que me está haciendo falta entonces uno consigue eso ve ya terminó el tema y una vida de reacción ¿saben qué? los que viven una vida de reacción siempre siempre van a ser las personas que se queden ahí en un nivel intermedio o hacia abajo las personas que viven una vida de reacción no son las personas que van a llegar bien lejos mucha gente vive de esa manera ¿será que vos estás dejando vivir tu vida en base a los sucesos que sucedan ahí afuera y eso va afectando tu vida en base a lo que va sucediendo allá afuera y eso va generando reacciones en tu vida hay alguna necesidad en mi casa me pongo a hablar como a buscarle a Dios Señor auxilio por favor me consagro para toda la vida contigo que estamos ahí se solucionó seguimos regalar la misma música de siempre los mismos lugares gente que vive una vida de reacción por otro lado hay gente que vive una vida de conformismo tal vez en algún momento de su vida consiguió algo llegó a algún lugar alcanzó ciertas cosas y se quedó en ese lugar gente con la cual tal vez su familia tuvo muchos recursos y ya desde que nació estuvo conforme el tiempo con eso me quedo con esto me mantengo así voy a vivir lo que venga que venga lo que va a pasar que pase a uno le preguntás cuál es tu sueño qué es lo que vos querías alcanzar lo que venga lo que Dios quiera lo que sea que venga amén entonces imagínense lo que sea que venga amén ¿verdad? y vos estás esperando para tu novia lo que sea que venga amén vos estás esperando a uno le viene hola te dicen ¿qué tal? y vos no entendés viene la voz ¿qué es lo que pasa? y si es o no es ¿verdad? y si mirás bien lo que venga amén ¿verdad? para el trabajo lo que venga cualquier cosa necesito y lo que venga necesitan limpiadores de la municipalidad del sudeste que abarra toda la carne no, no, no quiero ir voy tienes lo que venga amén ¿verdad? entonces ¿saben qué? cuando nosotros vivimos una vida de conformismo estamos en ese nivel donde lo que pase pase estoy bien así oye estoy mal oye estoy mejor y así estoy y ese es un grupo de personas peor todavía que el anterior peor gente que vive una vida de reacción gente que vive una vida de conformismo pero hay un tercer grupo un tercer grupo que es gente que vive una vida de intención no vive de reacción no vive de conformismo es un grupo de gente que vive una vida con intención ¿qué es lo que hace este grupo de gente? sabe que no vive por necesidad vive por propósitos sabe que hay propósitos escritos de parte de Dios para su vida sabe que hay indamado desde antes que te formó Dios en el vientre de tu madre hay indamado para tu vida y vos estableciste claramente cuáles son los propósitos para tu vida hacia dónde vas a apuntar qué es lo que vos estás esperando lograr y hay gente que tiene la intención de hacer que las cosas sucedan y esa es la gente a la que le va bien gente que va dando vueltas y todo lo que hace tiene una intención y el mayor ejemplo de eso es el mismo Dios el mismo Señor Jesús ¿por qué? mirando su historia no hay nada absolutamente nada que Dios no haya hecho con una intención y la intención de él ¿cuál era? venía a salvar a todos aquellos venía a dar su vida por amor a cada uno de nosotros él no hacía milagros él no le levantaba enfermo para después vender un libro Dios no hacía eso o para vender miren este es el manto con el cual yo hice este milagro Dios no hacía con esa intención él tenía una intención muy clara y su intención era traer vida todo lo que él hacía era con esa intención sus discípulos la gente más cercana a él y quienes de repente podían tener influencia en su decisión decían Señor estamos bien posicionados Señor nos damos una encuesta tu figura está por las nubes Señor ni Pilato ni Herodes no hay nadie que tenga tu imagen hoy día si hay una lección Señor estamos ganando estamos arriba Señor en las mesas vamos a celebrar con los discípulos vamos a hacer está todo listo ¿y qué le dijo al Señor Jesús? imagínense era un lindo Carlos ¿sí o no? iba a ser algo admirado ante todos ¿sí o no? pero él no tenía ese propósito en la vida su única intención él vino a cumplir y esa es una pregunta que nosotros tenemos que hacer con nuestra vida realmente está teniendo la intención todo lo que nosotros estamos haciendo de conducirnos hacia cierto lugar o elevarnos a cierto objetivo por eso cuando hablamos de esto hay cosas que todos pueden hacer pero vos no vas a poder hacer yo en esta mañana te pregunto hablando de de que Dios está buscando gente ¿cuántos están dentro del grupo de gente? hablamos del reciclo 7 de que Dios ¿qué mira? mira al corazón y en tercer lugar Dios busca gente o Dios va a levantar a personas que estén ¿qué cosas? durmiendo no viviendo al culto no viviendo a la célula ¿eh? ¿qué están haciendo? gente que esté haciendo algo por eso en esta mañana para terminar hacer todo todo lo que vos tengas que hacer y Dios se va a encargar de hacer lo que vos no podés hacer vos tenés que preocuparte por hacer todo lo que vos puedas hacer lo que esté a tu alcance los contactos los recursos las formas todo lo que vos puedas hacer vos vas a hacer y que Dios se encargue de hacer todo lo que vos no podés hacer me invito a que cierren tus ojos en esta mañana todos están dentro del grupo de gente eso no me preocupa pero si me preocupa la situación en la cual está tu corazón en esta mañana tal vez hubieron mentiras que llegaron a tu vida y que tal vez tus propios padres aquí en la tierra te han dicho vos no vas a poder lograr dejaste de poder con ese sueño es demasiado grande vos no vas a hacer nuestra familia pobre y así se va a quedar marca nada lo que vos estás soñando lo que vos estás pensando no vayas más a meterte en esas cosas Dios está mirando tu corazón y tal vez esa mentira está guardada ahí adentro y no es Dios el que no pueda levantarte el que no pueda hacer esos ojos el que estás cerrando esos lugares esas oportunidades para lo que Dios pueda hacer tal vez en un momento determinado vos hiciste un pacto con Dios un compromiso con Dios vos le quites Señor si vos me ayudas a salir de esta situación o si vos me das esto vos vas a encontrar conmigo de esta manera hiciste un pacto con Dios y ese pacto Dios te dio esos derechos pero vos no cumpliste con tu obligación vos te habías comprometido a orar cada mañana vos te comprometiste a abrir tu célula vos te comprometiste con algún ministerio y tal vez eso es lo que estás frenando porque tu corazón tiene guardado de eso ahí adentro y eso es algo sucio algo que obstaculiza ese camino esa alfombra roja para que el Rey de Reyes pueda ingresar ahí a tu vida todos pueden fracasar pero aquí hay una generación que no puede fracasar porque afuera hay cada vez más robadictos hay cada vez más divorcios allá afuera hay cada vez más deshonestidad delincuencia todos pueden fracasar pero Dios está esperando que vos agarres la bandera y digas yo no voy a fracasar Señor yo me agarro de vos y pase lo que pase voy a estar ahí contigo Señor todos pueden abandonar pero vos no podés abandonar hay gente que está esperando una sola palabra hay gente ahí en tu entorno a que nadie más va a hablar si vos no le estás hablando todos pueden servir a Dios con mediocridad pero vos no podés seguir haciendo eso porque a causa de esa mediocridad nunca se dio esa excelencia que tiene Dios nunca se ve la perfección que tiene Dios porque siempre le seguimos con mediocridad hay otra versión en la Biblia que habla de que fuimos libios del tibio ustedes saben lo que Dios va a hacer todos pueden seguir guardando rencor vida odio vos no podés hacer eso todos pueden seguir siendo indiferentes al pecado pero vos no podés hacer eso porque alguien tiene que levantarse y ayer el pastor Manny decía eso alguien tenía que levantarse y tiene que hacer ese paso de salir y anunciar lo que está mal todos pueden seguir gritando o rechazando el llamado de Dios a brillar todos pueden seguir rechazando ese llamado a brillar pero en el nombre de Jesús vos no vos no hay una ciudad que te está esperando hay adolescentes hay jóvenes hay hombres y mujeres incluso ancianos que están esperando que alguien se levante quiero que sepas que Dios da todo por lo que le dan todo que Dios honra a los que le honra que Dios pelea por lo que pelea por él la vida dice claramente que la consecuencia de la obediencia es la bendición y yo no sé si te das cuenta que Dios espera que adolescentes y jóvenes empiecen a brillar nuestro país está necesitando de eso que la nueva moda de nuestro país sea empezar a adorar y alabar a Dios no importa el lugar que sea vos vas a saber al final de este congreso que es lo que tengas que hacer pero en nuestro país no hay ni siquiera cinco cristianos que en cada ciudad se le conozca que no sean pastores que en cada ciudad se le conozca que estén levantando en alto esa bandera de ser hijos de Dios de ser hijas de Dios yo no sé si Dios te está hablando pero hay gente que tiene que dejar de ser ordinaria y empezar a ser extraordinaria nuestro país está esperando cómo van a llegar a sus pies si nadie se levanta a veces nos preocupamos tanto de lo que sucede acá adentro y al menos fuera hay tanta necesidad Señor hace tu palabra en este momento realidad en la vida de cada uno que estamos en este lugar que tú puedas hablar con poder en la vida de todos y cada uno Padre Celestial a ti te entregamos este tiempo pedimos que tú sigas hablando nuestras vidas y Padre Celestial aquí hay una generación que en esta mañana se levanta y decide empezar a brillar que aunque todos sean indiferentes a tu llamado aquí no Señor aunque todos estén buscando otra cosa aquí no Señor aunque todos Padre Celestial pierdan el tiempo aquí no Señor aquellos jóvenes adolescentes que se levantan y que van a alcanzar lo imposible para tu gloria y tu honra gracias Padre por esta mañana siga hablando y ministrando nuestras vidas en tu nombre Santo Amén Señor Amén 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 Amén